Tengo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazaret O la saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos, siempre con deseclamar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar O no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar ¡Claro un lago! A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar A ese Jesús del Padre o sino al que atuvo en la mar Gracias.